Jesús apoyó, que sabe que todo lo sé, de lo que creerán, todos los sentidos, de esos sentidos, contándome, de lo que existen, no puedo así, los sentidos, con su mano, de eso, que es muy bonito, Dime que me quieres mucho, me compito, todo es un poco bien, no me encuentro nada, estoy jatando, estoy jatando, estoy jatando, estoy jatando. ¡Suscríbete!